El alcalde José Manuel Bermúdez y el concejal de fiestas, Javier Caraballero, cerraron la exposición regional de flores, plantas y artesanía canaria en el Parque García Sanabria, entregando premios a los participantes y galardonados de varios concursos, incluyendo el de dibujo y pintura infantil. Entre los premiados se encuentran Iria Cabrera Luis, Peter Paul Bosman, Natalia Molina Concepción, Abdala Eugenio David y María José Zárate, entre otros. Destacando la creatividad y la calidad de los trabajos presentados. El alcalde expresó su satisfacción por la participación y el impacto de la exposición, mientras que Caraballero invitó a disfrutar de las festividades continuas del mes de mayo, incluyendo conciertos, la romería infantil y el Día de Canarias.